La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Estamos aquí pues lamentando los hechos que sucedieron en la madrugada a las 3 de la mañana, donde nuestro hermano médico cubano fueron víctimas de un intento de homicidio, eso no se puede llamar de otra manera, porque los encerraron, no los dejaban salir en la puerta de afuera, que es la única puerta que tiene salida el consultorio, quemaron allí también hubo incendios, fuego y quebraron los vidrios. Y les tiraron bombas molotov, lo podemos decir con toda seguridad, porque el 6CPC recogió esas pruebas y diagnosticó, porque habían tres bombas molotov. Fue quemado en su totalidad una habitación de una doctora que estaba allí durmiendo, gracias a Dios, pues Dios tuvo que haber metido su mano, que a esa señora, a esa doctora no le pasó nada, porque si ustedes entraron y vieron las condiciones en que quedó esa habitación toda consumida en llamas, sus enseres, sus cámaras, los televisores, los ventiladores. En la parte del otro consultor, de la otra habitación, esta tiene dos habitaciones, está un doctor, que bueno, fue el que pudo prestar auxilio inmediato a la doctora, que producto del humo, porque ella no sintió nada, a pesar de que su almohada estaba prendida en llamas, estaba agarrando llamas. Estamos consternados y lamentamos que por estos hechos de violencia que están suscitando, ni siquiera podemos decir en el país, porque de 365 municipios, ya el ministro Rodríguez Torres dijo que solo dos municipios quedan con focos de violencia, pues pensábamos que aquí en Iribarren ya se había acabado, pero resulta que anoche fuimos víctimas de esa misma violencia. Por eso que pasó, que estamos hablando de beneficiar a niños de la Carmen Fernández de León, de la Bolivia, que vienen a consulta aquí y que se atienden a un aproximado de más de 80 personas diarias, según las estadísticas que tiene la doctora que atiende en el consultorio. Nos afecta demasiado junto con los cubanos, porque en realidad yo vivo aquí al frente de ellos, eso fue como de 3 y media a 4 de la mañana, que salimos porque nos llamaron, eso fue horrible, no sé si es terrorismo o vandalismo, no sé, honestamente, y para quemar a una persona, eso es feo, porque ellos no tienen nada que ver con esto, lo que está pasando. Ellos más bien vienen a prestarnos un servicio de paso gratis, porque aquí este es un barrio adentro, aquí se beneficia a mucha gente, sobre todo niños. Cuando no vienen las medias, ahí viene una doctora venezolana que también está ahí, una mucha gente que están haciendo pasantías también aquí, ya les da hasta miedo. Hoy esto está suspendido, quién sabe hasta cuándo, hasta que arreglen esto. Aquí hay gente diabética, niños también enfermos en la comunidad, y si quitan esto, miren, honestamente, si no tienen cómo irse para una clínica o al hospital. Acá indignados ante este hecho fascista que ha ocurrido acá en el ambulatorio y en el cual se atentó contra la vida de los compañeros médicos cubanos que acá hacen vida. Nosotros, responsablemente, le damos todo nuestro apoyo a estos compañeros, y así como tal, responsabilizamos de cualquier acto de violencia en el Estado al gobernador Henry Falcón, y a cualquier acto de violencia que se presente en el municipio de Uribarren, a Alfredo Ramos, porque sabemos ya que la guarimba de la calle ha sido derrotada. Ahora vienen por objetivos selectivos, nos van a atacar lo que tiene que ver con la misión Barrio Adentro, con la misión Mercal, no nos extrañe que en ese mundo de locura nos ataquen Simoncito. Es por eso de que nosotros responsabilizamos a la primera autoridad del Estado cualquier acto de violencia, y en cuanto a la municipal, al alcalde, el señor Alfredo Ramos. A la gente, que tenemos al amor, a la paz, como nos dice nuestro presidente Maduro, que tenemos que tener solidaridad, paz, y dejar ese odio que tiene esa gente, que están en rincón, tienen un odio tan grande en ese corazón, que no debe de ser eso. Que siga funcionando el beneficio, y los cubanos, pues, que sigan haciendo su trabajo, que están haciendo aquí en Venezuela. Ese es un convenio que lo hizo nuestro presidente Hugo Chávez Rafael. Venezuela, Cuba, Cuba, Venezuela. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Emma. Aquí habla el pueblo.